¿Cómo vamos con Petro? Sus llamados a una constituyente al margen de los procedimientos constitucionales y sus insinuaciones de recubrir a la violencia para perpetuarse en el poder, no dejan de ser malandronadas para distraer la atención de las graves dificultades que está enfrentando. Por Luis Guillermo Vélez Álvarez Evidentemente mucho mejor que en agosto 7 de 2022, día en el que restaban 126.144 segundos de su mandato, mientras que hoy, mayo 6 de 2024, faltan 71.193.600, y eso ya es una ganancia. La valoración de una situación política en su momento dado depende, en buena medida, de lo que, consciente o inconscientemente, se esperaba fuera en un momento anterior, en diciembre de 2022. En este mismo espacio, escribí dos puntos. El futuro de la libertad en Colombia dependerá de la velocidad con la que se desarrollen dos procesos. A saber, primero, el desencantamiento de la juventud y la clase media que votó por Petro, y segundo, el de la corrupción y cooptación de las fuerzas militares por el nuevo gobierno. Si el desencanto cunde más rápidamente y se expresa con fuerza en las calles, es muy probable que Petro no pueda contar aún con las fuerzas militares para reprimir la protesta, y siempre que no aparezca un baduel colombiano, hay chances de que su gobierno no evolucione en un sentido dictatorial. Creo que estamos en este escenario, que se ha configurado como consecuencia de un conjunto de hechos y escándalos que han conducido también a cinco situaciones profundamente adversas para el gobierno. Primero, pérdida de legitimidad como consecuencia de la cada vez más evidente violación de los topes de financiación de la campaña presidencial, por lo cual Petro y sus allegados enfrentan procesos en el Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Fiscalía. Dos, debilitamiento de la coalición en el Congreso que llevó al hundimiento de la reforma de la salud. Tres, ha retrasado el trámite de la pensional y la laboral e impone al Ejecutivo grandes exigencias presupuestales y clientelistas para mantener las mayorías. Tres, pérdida de apoyo de los sectores socialdemócratas independientes y de todos los partidos por los grandes escándalos de corrupción y la incapacidad de ejecución de los ministros. Cuatro, deterioro de la situación económica. Menor crecimiento, aumento de desempleo e inflación aún elevada, que empieza a golpear a sectores crecientes de la población. Cinco, enfrentamientos con las altas cortes y con los organismos de control, especialmente la Procuraduría, y hasta la salida de Barbosa con la Fiscalía. No es evidente que el cambio en las cabezas de estas entidades conduzca a un sometimiento al querer del Ejecutivo. No hay duda de que Petro tiene la capacidad de hacer daño y, sobre todo, de asustar. Sin embargo, sus llamados a una constituyente al margen de los procedimientos constitucionales y sus insinuaciones de recurrir a la violencia para perpetuarse en el poder, no dejan de ser balandronadas para distraer la atención de las graves dificultades que está enfrentando y que lo están dejando sin gobernabilidad. No se toma el poder en Bogotá desde el Soviet de Caldón.